Cuando llega la hora de comprar la memoria RAM para tu PC, surge la duda de cuánta RAM compra. Actualmente en internet puedes encontrar miles de tipos de memoria RAM, unas con más capacidad, otras con menos, más caras y más baratas. Y si estás empezando en el mundo de las PC y quieres saber más sobre el tema, seguro que ya habrás llegado a la pregunta de cuánta RAM necesitas. Esto puede variar dependiendo de lo que tengas en mente, ya que en YouTube y muchos otros sitios nos encontramos con el debate de cuánto es lo suficiente que se necesita de RAM. Específicamente entre los 8GB y los 16GB. Por esto te traigo las diferencias entre tener 8GB y 16GB de RAM y qué es lo más conveniente para ti. Primero que nada tienes que tener en mente cuál será el uso que le darás a tu PC, ya que si solo la quieres para navegar, hacer un trabajo de climática y rara vez jugar algún juego muy liviano, puede que 16GB sea demasiado. Y puede ser que hasta los 8GB. Pero por otro lado, si tu PC la vas a enfocar más al gaming y uno que otro proyecto digital o parecido con un consumo liviano, puede que 8GB sean muy buenos y suficientes para ti y tu PC. Aunque se dice que para muchos de los juegos actuales, tener 16GB de RAM es lo más recomendable. Pero si estos 16GB no entran en tu presupuesto, puedes recurrir a los 8GB de RAM. Además, siempre puedes cambiar las configuraciones de los juegos y así disminuir su consumo. Ya que muchos jugadores recurren a tener 8GB de RAM para juegos como Fortnite, GTA, Call of Duty Warzone, Valorant y muchos otros juegos, por lo que rara vez tendrás problemas. Pero si quieres jugar sin nada de problemas y además hacer streaming, cargar programas muy pesados, hacer renders o demás tareas que consuman más memoria RAM, 16GB puede que sean un poco más requeridos. Ya que tu PC estará consumiendo más recursos y tener esa cantidad te dará una muy buena estabilidad, por lo que realicé algunas pruebas. En mi caso yo tengo dos módulos de 8GB de TR4 y es aquí cuando llega la primera ventaja de tener 16GB. Ya que en lugar de haber comprado una memoria de solo 16GB, opté por comprar dos de 8. Con esto aprovecho una tecnología llamada Dual Channel, que básicamente lo que hace es que reparte todos los datos entre las dos memorias. Obteniendo un mayor manejo y lujo de todos los datos que transportan, lo que refiere a un mejor rendimiento. De procesador tengo un Ryzen 5 1600 y de gráfica una Radeon RX 560, por lo que empecemos de una vez con las pruebas. En la primera prueba voy a utilizar 8GB de RAM. En el Fortnite en el lobby me iba algo lagueado. Ya en el juego me iba un poco mejor, ya no tenía tanto lag, aunque en ocasiones en algunas peleas me daba alguno que otro tirón, pero es completamente jugable. Ahora con 16GB, ahora si no hubo ningún tirón. En mis configuraciones gráficas tengo todo en bajo y solo la distancia de visión en medio, por lo que no hago trabajar tanto a la memoria RAM. En el GTA con 8GB me iba bien. En gráfico tenía todo en medio. En esa barra me decía cuánta memoria VRAM me estaba consumiendo, era la mitad. No sé qué tiene GTA que en los últimos días está crasheando como a los 15 minutos de que lo pones. Si alguien sabe la solución déjenmela en los comentarios. Por último, esta prueba la hice en un juego llamado Valorant. Es como un Counter-Strike combinado con Overwatch. Y me iba bien, todo era fluido y no importó que tuviera 8GB. Tenía los gráficos en medio. Y estas fueron las pruebas que realicé. En los juegos que estén bien optimizados, 8GB puede que sean suficientes. Pero si quieres jugar sin ningún tirón, mejor opta por los 16GB. Y para productividad te recomiendo de igual forma los 16GB. Ya que para programas como Adobe Premiere, lo mínimo requerido son 8GB. Como conclusión de esto puedo decir que si vas a jugar a juegos livianos y no tan pesados con 8GB, no tendrás problemas. Pero si quieres meterte a juegos más pesados o más recientes, puede que te comience a dar problemas. Así que dependiendo lo que tengas planeado jugar, compra 8 o 16GB, dependiendo lo que quieras. Y esto fue todo por el video de hoy. Gracias.